Agente Nero Nero 7 Solo en cines Esa radio capta millones de señales Se escucha desde Hooperton ¿Esta cáscara? No le creo Es que esa misora está pegada, mis agentes Ah, este, man Mira, qué buena, perro Esto es pita bacano, ¿no? Parce, esto va a estar bueno Por dicho, on the play Sí, o sea, en la juega Tú sabes que yo dicto mis cursos de inglés a veces Venga, venga Yo soy la cumpleaños Y me imagino que tú eres mi regalo de cumpleaños No, no, yo Sí, qué lindo Ay, qué lindo Pero yo sí vi algo muy raro ¡Ay, después te cuento! Sí, no bailarme, no bailarme, amor No, 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 gracias Gracias, está bien Gracias El arte universal del baile No, 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 gracias Estoy bien, estoy bien Sí, bien ¿Qué gustas? Amacizado o como quieres Es verdad, rico Cambia de pared No, 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 no No, 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 no Ay, pero dejas enseñar Diciendo que somos parceros ¿Pero vos? Permiso, permiso Señor ¿Qué? ¿Qué permiso? Permiso que oigo evitado Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Cállese Cállese Por acá Ey Vecino, déjeme por acá Hola, ¿me vas a llevar a la calle a su madre o qué? Perro, hágale Ey ¡Ey! ¡Cero! ¡Cole! ¡Ele sabe que nos lleva a bancar! Agente Nero Nero 7 Solo en Cines